¿Sabían que en la ciudad de Miami existe el mejor bizcocho dominicano? ¿En dónde? Pues en Nitin Bakery. ¡Acompáñenme! Sabor dominicano en el corazón de Alapata. Nitin Bakery. ¿Pueden creer que todo comenzó en un garaje? En Santo Domingo, hace muchos años, la señora Nitin abrió en el garaje de su casa y comenzó a trabajar. Se hizo muy famoso el bakery como tal. Luego, aquí en la 34 calle y la misma 17 avenida, cuando básicamente el barrio era netamente dominicano, una señora llamada Belkis, la cual aprendió con doña Nitin la receta, abrió este bakery. Y mi esposo, como migrante de Uruguay, que él es chef, llegó y ese fue su primer trabajo. En el año 2000, aproximadamente. Después se nos dio la oportunidad de comprar el negocio. Y gracias a Dios nos ha ido muy bien. Tenemos una relación muy linda con nuestros clientes. Quisimos darle un poquitico a esos dominicanos que vivían aquí en Alapata, algo de ellos. Comprometidos en ofrecer una experiencia culinaria dominicana a todos sus visitantes, manteniendo el sabor que hacen únicos a sus platillos. Siempre hemos tratado durante los 14 años de mantener esas raíces de ellos, es decir, la cocinera siempre ha sido dominicana, porque tenemos comida también. Ya no es tanta comunidad dominicana como era antes en esta área, pero vienen todavía desde lejos los que se han ido, regresan siempre. Los visitantes de Nitin buscan sabor y sin duda alguna, los platillos más emblemáticos de República Dominicana los encuentran allí. Le llaman tres golpes. Eso es mangú, huevo, queso y salame. Luego tienen otro plato que es la bandera, le llaman ellos, que es arroz, pollo y habichuelas. Tenemos todos los días sopa de pollo y un mondongo. El mondongo es muy típico de dominicano. ¿Cómo olvidar el pan de agua? Se le llama pan de agua porque no lleva grasa, que es muy típico de dominicano. A veces allí le llaman pan sobado, otros le llaman pan de agua y eso lo vendemos mucho. Entre sus delicias se destaca el famoso bizcocho dominicano. Pero, ¿qué lo hace tan especial y diferente entre los otros? Completamente diferente. Por ejemplo, el bizcocho cubano es mojado y el bizcocho dominicano es esponjoso. Es muy rico, lo tienen que probar. Una panadería que se ha mantenido entre las preferidas de los residentes de la ciudad de Miami. ¿Cuál es el secreto? El triunfo de nosotros durante todos estos 14 años ha sido que nunca hemos cambiado la calidad del producto. Nuestros empleados tienen 14, 13, 10, 8 años en el bakery. Somos una gran familia y tenemos una linda relación con los clientes, que eso también es importante. Sin duda alguna, otra joya que marca la diversidad cultural que existe en la ciudad de Miami. Esta lleva bien en alto el nombre de República Dominicana. Donde único va a probar sabor dominicano de verdad. Con una dominicana y con un ayudante de la dominicana que son maravillosos. Cocina es rico.